¡Hola amigos! ¡Mirad a quién tenemos hoy aquí! ¡Son nuestros amigos los PJ Masks! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mirad, mirad! ¡Ya tengo mi coche arreglado! El otro día se me estropeó, salía mucho humo, pero vosotros, nuestros amigos, nos ayudasteis a construir uno de cartón. ¡Y mirad qué bonito! ¡Lo tenemos por aquí aún guardado! ¡Qué chuli! ¡Hemos vivido muchas aventuras con él! ¡Sí, muchas gracias! De nada chicos, esperamos que os haya gustado. ¿Y ahora qué es lo que necesitáis? ¡Contadme! ¡Pues verás! ¡Nos gustó tanto este coche de cartón! ¡Que es muy bonito! ¡A que sí chicos! ¡Que hemos pensado que nos podríais hacer una casa de cartón! ¡Una casa! ¡Qué gran idea! ¡Wow chicos, me parece genial! ¡Podemos construir una casa como esta que tengo yo aquí! ¡Esta es de Pocoyo! ¡Y tiene muchos accesorios como un garaje, una puerta principal y ventanas! Creo que podemos construiros una. Y vamos a necesitar un poco de cartón, claro, porque va a ser una casa reciclada para vosotros. Necesitaremos también un lápiz, tijeras, pegamento, un cutés, con ayuda de papá y mamá, claro. Y creo que también un poco de celo. Esto es todo lo que necesitaremos por el momento. Primero vamos a darle forma a nuestra casa, chicos. Así vamos a ponerle un poco de pegamento. Muy bien chicos, tenemos que ser generosos. Y pegamos muy fuerte. Para que aguante le vamos a poner un poco de celo. Y mirad, ha quedado fantástico. Ahora ya está secando, solo nos queda esperar. Mientras esperamos, creo que voy a cerrar la parte de delante de la caja. Así. Y estas dos solapas de aquí... Nos sobran, así que las vamos a recortar. Las vamos a recortar dejando una solapa, porque luego las vamos a poner por dentro y van a ser la base para la parte de delante de nuestra casa. Tenemos una. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Muy bien chicos, fantástico. Ahora ponemos pegamento por los dos lados. Así chicos. Y ponemos un poco también en las solapas. Un poco por aquí, otro por aquí. Cerramos y... Mirad, mirad chicos. Así ha quedado nuestra parte delantera de la casa. ¡Yupi! Ha quedado genial, pero... Esto ha quedado un poco feo con tanto celo y pegamento. Así que mirad lo que he traído. Es la fachada perfecta para la casa de nuestros amigos. Está hecha de ladrillos. ¡Mirad qué bien nos ha quedado! La hemos pegado con un poco de celo, como si hubiéramos empaquetado un regalo. Y mirad, tiene el logo de los PJ Masks. Es genial para nuestros amigos. Ahora vamos a hacer todo lo que falta, que es el tejado, la puerta y las ventanas. Empezaremos con el tejado. Y para eso tenemos que recortar la parte de arriba en forma de tejado, chicos. Así vamos a cortar esta parte de aquí arriba. Ya la tenemos señalada. Ahora solo queda recortar. Chicos, recordad que si vosotros aún no sabéis usar las tijeras, podéis pedirle ayuda a vuestro papá o mamá. Y ellos os ayudarán a construir esta hermosa casa para nuestros amigos los PJ. Muy bien, recortamos. Por delante. ¡Y ya la tenemos! ¡Así ha quedado! Ahora tenemos que hacerle las tejas. ¡El tejado, chicos! Para eso necesitamos este trozo de cartón y unos dibujos con el patrón de unas tejas para nuestro tejado. Ponemos una y otra y lo pegamos. ¡Mirad qué bien nos ha quedado! Pero vaya, chicos, me parece que este tejado va a ser un poco grande. ¿No os parece? Tenemos que recortarlo. Así que con este lapicero vamos a hacer unas marquitas. A ver, por aquí. Muy bien, hacemos otra. Y ahora vamos a recortar el sobrante. Ahora la otra parte. Así, chicos, por donde hemos señalado. Por el otro lado. Casi, casi está. ¡Guau, chicos! Mirad, ya tenemos el tejado de nuestra casa. ¡Y lo hemos pegado! ¡Fantástico! Esto ya va cogiendo forma. Pero faltan unos detalles muy importantes, que son la puerta y las ventanas. Y aquí tengo yo estas pegatinas que van a ser geniales para ponérselas a nuestra casa. Vamos a recortarlas. Chicos, como sé que vosotros también queréis hacer esta casa de los PJ Masks, os dejo abajo en la cajita de descripción los enlaces para que os los podáis descargar. Espero que os gusten y que os salga tan bien como a nosotros. Muy bien, ya lo hemos recortado. Ahora vamos a marcar las dimensiones de la puerta. Y con un cutés vamos a hacer el huequito de la puerta, chicos. Muy bien, así, con mucho cuidado. Chicos, si aún no sabéis usar este tipo de herramientas, pedirle ayuda a vuestro papá o mamá y ellos seguro que os ayudarán a abrir esta puerta para que nuestros amigos puedan entrar en casa. Hay que tener mucho cuidado. Quitamos este trocito. Y ya lo tenemos. Ahora ponemos un poco de pegamento de barra y ponemos todas las partes de nuestra puerta. El marquito de arriba, la puerta de la derecha, así. Y la puerta de la izquierda. Estas puertas siempre van a estar abiertas para todos los amigos de nuestros amigos los PJ Masks. ¡Yupi! ¡Mirad qué bonito nos ha quedado! ¡Me encanta el resultado! Pero por aquí arriba me parece que sigue faltando algo muy importante. Y son las ventanas, porque tiene que entrar mucha luz a esta casa de superhéroes. Así ponemos una... Y apretamos bien. Ponemos un poco más de pegamento en la otra ventana. Y la pegamos al lado. ¡Y casi, casi que ya la tenemos! ¡Qué pasada, chicos! ¡Venir a ver vuestra nueva casa! ¡Guau! ¡Vaya, qué pasada! ¡Es genial! ¿Habéis visto, chicos? ¡Nos han construido una casa nueva! ¿Te gusta, Gecko? Sí, es súper guay. Podremos cambiarnos aquí por las noches y poder dormir y jugar con nuestros amigos. Sí, pero por dentro... ¡Le falta un poco de arreglo! Vaya, chicos, tiene razón nuestra amiga Buhita. Vaya, por dentro aún está por hacer. Pero ellos nos van a ayudar en el siguiente vídeo. Dejarme en los comentarios si queréis ver cómo lo hacen. ¡Yupi! ¡Hasta luego, amigos! ¡Mirad, chicos! ¡Nuestros amigos Gatuno y Gecko están en el Gatauto! ¡Han quedado con Buhita! ¡Y están llegando a su casa! ¡Yupi! Vaya, creo que ya han llegado mis amigos. A ver, chicos, por aquí... ¡Hola, Buhita! ¡Hola, chicos! Vaya, Gatuno, creo que tu coche hace un ruido extraño. No le deis importancia. Mirad qué día tan maravilloso. La gente lo está pasando genial en el parque. Mirad cuántos niños, chicos. Estoy impaciente por jugar con todos ellos. ¿Y vosotros? ¡Vamos a jugar! Mirad qué bien lo pasan esos niños. ¡Yupi! ¡Niños, tened cuidado! ¡Sí, tened mucho cuidado! ¡Oye! Gatuno, creo que tu coche está estropeado. Hace un ruido extraño. ¡Sí, sí, es verdad! ¡De sol de humo! ¡Vaya, chicos! Creo que se me ha estropeado el coche. Ahora ya no podremos jugar porque lo tenemos que arreglar. ¿Nos podéis ayudar vosotros? ¡Hola, chicos! ¡Claro que sí! Os vamos a ayudar con el coche. A nuestros amigos los pillo y se les ha estropeado este gatauto, chicos. Y no van a poder seguir viviendo aventuras. Por eso nos lo vamos a llevar a la estación de servicio para que lo arreglen. ¡Hasta luego, gatauto! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, ¿qué podemos hacer? Vamos a construiros un coche nuevo para vosotros tres. ¡Uno súper guay, ya veréis! Mirad, estamos en la estación de servicio. No os preocupéis, chicos, porque os están arreglando el coche y va a quedar como nuevo. Pero mientras no tenemos otro... No pasa nada, chicos, porque nosotros os vamos a enseñar cómo construir un coche de cartón. ¡Uno reciclado y súper bonito! Además, así cuidamos el medio ambiente. Reciclar es muy importante. Necesitamos un poco de cartón que tengamos por casa. Pegamento, tijeras y un lápiz y un rotulador para marcar. Aquí tengo yo un poco más de cartón. ¿Veis? Este ya está usado, pero yo voy a reciclarlo. Y ya veréis qué coche tan chulo nos va a quedar. ¿Estáis listos, chicos? ¡Empezamos! ¡Vamos allá! Primero vamos a coger dos tiras de cartón. Más o menos de este tamaño. Y vamos a doblarlas por las esquinas de esta manera. Luego vamos a juntar una con la otra. Y con un poco de pegamento vamos a poner así pegamento. Y así pegamos una con la otra, chicos. Así, ahora tenemos que apretar un poquito y esperar que seque. Muy bien, el cartón ya está pegado. El pegamento ya ha secado. Ahora tenemos que pegar la otra parte. Así hacemos una marca. Y ponemos más pegamento. Así lo unimos una parte con la otra y conseguiremos la base para nuestro coche. ¡Yupi! ¿Habéis visto? Solo falta esperar. Ahora nuestro cartón está pegado. Le hemos puesto un poco de celo para que aguante. Ahora tenemos que hacerle el parabrisas. Y voy a usar un poco más de cartón como este. Vamos a hacerle una marquita. Cogemos la medida y con el lápiz marcamos. Por aquí tenemos que cortar. Muy bien, cogemos las tijeras. Chicos, si vosotros todavía no sabéis usar unas tijeras, podéis pedirle ayuda a vuestro papá o mamá. Ellos os ayudarán a cortar. Ahora cogemos el cartón. Le hacemos un doblete por el final y le ponemos pegamento. Esta será la parte que pegaremos en la parte frontal del coche. Ponemos un poco más de pegamento por los bordes. Así, chicos, con mucho cuidado. Y pegamos. Recordad que tenemos que hacer fuerza para que quede bien pegadito. ¡Listo! Le hemos puesto un poco más de celo y una parte frontal a la parte del parabrisas. Ahora necesitamos un poco más de cartón para las ruedas y dos palitos que serán los ejes, como estos que tengo yo aquí. Los hemos marcado así y atravesado por la parte del coche de abajo. Muy bien. Ahora tenemos que hacer las ruedas. Y nos vamos a ayudar de este vaso que tengo yo aquí, que no va a ser para beber, va a ser para hacer la medida de las ruedas. Así apretamos y con el lápiz vamos marcando. Muy bien, por la otra parte. ¡Fantástico! Ahora solo tenemos que repetir este proceso ocho veces. Claro, chicos, son cuatro ruedas, pero vamos a hacer ocho para así pegar dos en cada una. Recortamos y... ¡Tarán! Ya tenemos las ruedas. Ahora tenemos que pegarlas de dos en dos. Ponemos pegamento. Y ponemos una encima de la otra. Apretamos y dejamos secar. Hacemos esto con las cuatro ruedas y así ya las tenemos. Así son un poquito más gruesas. Pero chicos, este coche no tiene una base donde puedan ir nuestros amigos. Así que se la tenemos que dibujar a esta parte del cartón. Con un lápiz vamos marcando. Así. Vamos marcando la base de nuestro coche, que será la parte que vaya por dentro del coche. Y servirá de base para ponerle unos asientos para que conduzcan nuestros amigos. Recortamos y... ¡Tarán! ¡Ya la tenemos! Ahora la ponemos por dentro del coche, encima de los ejes. Y mirad chicos, ha quedado fantástico. Volvemos a poner los ejes. Así. Y ahora solo quedará ponerle las ruedas. ¡Mirad qué bien nos ha quedado! También le hemos cortado la parte frontal del parabrisas, para que nuestros amigos no se estrellen y puedan conducir y ver bien la carretera. Pero chicos, creo que estos palitos son muy largos, así que los hemos recortado y les hemos hecho una base para el parabrisas. ¿Habéis visto qué bien nos está quedando? Esto ya empieza a coger forma. Ahora vamos a darle un poco de color. Recortamos dos círculos en cartulina amarilla, que van a ser nuestros faros, para poder ver en la oscuridad. Muy bien. Los pegamos con pegamento y listo. Y ahora mirad mi parte favorita. Voy a darle un poco de color a este coche tan divertido. Y como va a ser el coche de los PJ Masks, voy a ponerle el color de los tres héroes en pijama. El verde, el azul y el rojo. ¡Mirad qué bonito me está quedando! Ahora voy a ponerle un poco de color negro, así por el parabrisas y la parte frontal. También tenemos que pintar las ruedas, chicos. Los neumáticos son de color negro. Muy bien, tenemos una... Pintamos la otra... Por el otro lado pintamos la tercera... Y la cuarta rueda. Y hacemos algunas decoraciones más... Y casi, casi... ¡Ya lo tenemos! Le hemos hecho también unas puertecitas. Le hemos escrito el logo de los PJ Masks. También le hemos puesto unos bancos para que se puedan sentar nuestros amigos. Y mirad qué bien nos ha quedado el coche. ¡Guau, chicos! ¡Sois geniales! ¡Nos habéis construido un coche nuevo! ¡Ahora podremos vivir aventuras! ¡Vamos! Muy bien, chicos. ¿Listos para volver al parque? ¡Hasta luego! ¡Vamos, vamos! ¡Pipi! ¡Atención, que llega nuestro nuevo coche! ¡Vaya, chicos! ¡Nos encanta este nuevo coche que nos habéis construido! ¡Sí, es genial! ¡Muchas gracias! Esperamos que os haya gustado. ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Hola, chicos y chicas! En Asubio Kids tenemos muchos vídeos muy divertidos con nuestros amigos los PJ Masks y Peppa Pig. No os los perdáis, suscribiros y mirad estos dos vídeos de recomendación. ¡Hasta luego!